Antes de despedirnos, les vamos a mostrar una noticia que es más que positiva. Imágenes inéditas están evidenciando el lento repoblamiento de huemules en zonas en donde se pensaba que habían desaparecido. Con cámaras trampas, investigadores se han llevado la grata sorpresa de la presencia también de otras especies que están en peligro de extinción en su hábitat natural. Esta hermosa pareja de huemules es captada en la zona cordillerana de la región de Ñuble. La hembra incluso se percata del objeto extraño y le llama la atención. Aquí con un andar siempre tímido y atento a su alrededor, se ve a un macho en busca de alimentos. También de noche, por una de las laderas montañosas, otra pareja camina y es captada por una de las cámaras trampa. Sí, una cámara trampa. ¿Quieres saber de qué se trata? Estamos instalando una cámara trampa en un sendero, que es una de las áreas donde pasa fauna, pasa persona, para controlar el movimiento. Dejarla en un modo híbrido, que saca fotos, saca videos. Es este dispositivo que se instala en las zonas cordilleranas desde la región del Maule hasta los ríos y su misión es recopilar datos para el estudio de la población y evolución de los huemules. Hoy día las imágenes que se han obtenido han servido una para evidenciar la presencia de huemules. Y en el tiempo genera una cantidad de datos que puede utilizar justamente para tomar decisiones, para relacionarte con otras organizaciones y utilizar esos datos en función de los esfuerzos de conservación. Por ejemplo, aquí se observan pumas en plena nieve, algunos tímidamente se dejan ver con sus cachorros. También los registros dejaron más de una sorpresa al captar esta especie. Es el gato colo-colo, el que se creía que casi no existía en esta zona de Ñuble. También se pueden registrar distribuciones nuevas de algunas especies, o especies que en los inventarios de fauna originales no estaban y han aparecido, como el gato colo-colo, bizcacha y otros animales que no teníamos registro. Entonces vamos engrosando también y conociendo mejor nuestras áreas de protección. Estudiar las poblaciones, sus movimientos o la repoblación de nuevas especies que peligraban o que simplemente buscaban otro hábitat, pero también dejan en evidencia las amenazas para estos animales. Y por otra parte también ha servido para registrar ingresos de personas a los sitios del área de alto valor, pescadores principalmente, que ha registrado también de animales vacunos. Somos pocos los que trabajamos en monitoreo de guamula en la especie en la región, entonces la idea es que potenciemos lo que hacemos entre nosotros, compartamos información, podamos aunar esfuerzos para tener la información más actualizada de la distribución de la especie. Los datos se analizan para continuar cuidando la población de huemules y las zonas de alto valor y que ahora, gracias a esta nueva información, afortunadamente, la dedicación se extenderá a otras especies protegidas de la hermosa fauna nativa chilena. 1.500 ejemplares de huemules aún sobreviven, así que es una buena noticia parte de su repoblamiento.